La Fiscalía General del Estado aportó datos de prueba contra Rolando N., detenido por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar equiparada y lesiones dolosas calificadas en agravio de un menor de edad, hijo de su pareja sentimental. El menor salió de su domicilio a comprar un lápiz, y al regreso, su padrastro Rolando N., presuntamente le reclamó y agredió por haber tomado dinero, posteriormente, lo obligó a poner las manos en la estufa provocándole quemaduras de primer y segundo grado. Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía General realizó las primeras indagatorias y acreditó la probable responsabilidad de Rolando, quien fue detenido mediante orden de aprehensión. Durante audiencia, la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, a través del agente del Ministerio Público especializado en violencia familiar, expuso los elementos de prueba contra el agresor y el juez de control determinó su vinculación a proceso. Se le impuso prisión preventiva necesaria en tanto dure la etapa de investigación complementaria, en esta nota, Puebla quemó niño agarró dinero hijo de pareja.